Chéquenme, ¿de algo de su silla o de su mesa? De su silla o de su mesa, chéquenme ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok, ya salió, ya salió Ok ¿Cómo te llamas? Ok Muy bien Ok, tenemos pareja Felicita, vale esa noche No, no te espantes, tranquila Felipe, Felipe ¿Felipe te llamas? Felipe te llamas Ok, ¿cómo se llama tu novia? Saray, a ver en ese Ok, vamos de nuevo Saray o Berenice Berenice, ok Muchas felicidades Ve a Alabama Y ese premio es que vale por una bolsa Ok Y regresas a la pista A ver que te ganaste Ok, ¡vámonos! ¡Vámonos! Baby, baby Baby, baby ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!